¿Todavía estás pensando qué estudiar? Nosotros te podemos ayudar. Acelci presenta sus estudios bíblicos para el año 2014. Profesorado en estudios bíblicos, licenciatura y ministerio pastoral. No pierdas esta oportunidad de estudiar y prepararte para servir a Dios con excelencia. Acelci. Nuestras clases son impartidas por maestros calificados con experiencia en la enseñanza y en el ambiente ministerial. Dentro de nuestro pensión de estudios están incluidos cursos prácticos como Fundamentos Musicales, Inglés, Computación. Mayor información 4481-0012. www.acelci.org. acelse.arroba.hotmail.com Acelci. Inscripción abierta. Gracias por ver el video.